palacios. Algo que se evidenció en varias partes de la audiencia fue el reclamo por parte del juez para que Paulus prestara atención a la narrativa que exponía el fiscal frente a los hechos. Para que le indique que cese toda actividad que está haciendo de visualización del computador o de otros documentos y que esté justamente atento a la exposición que le va a hacer usted de interpretación de la formulación de imputaciones. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer cómo al parecer fue el asesinato de Valentina Tres Palacios dentro del apartamento ubicado en el norte de Bogotá donde Paulus y la víctima se hospedaban. Sostuvo relaciones sexuales con Valentina Tres Palacios y procedió a golpearla de manera violenta con sus propios punos. La corporalidad de la señorita Valentina Tres Palacios Hidalgo luego ejerció presión con sus manos alrededor de su cuello hasta causarle la muerte. La víctima Valentina Tres Palacios Hidalgo de 21 años de edad falleció por asfixia causada por escandudamiento. La Fiscalía conoce varios eventos de celos por parte de John Paulus hacia Valentina. como resultado de un proceso celotípico basado en una obsesión permanente respecto de la relación sentimental o de pareja sostenida con ella hasta el punto de concebirla como un objeto personal y por ende que hacía sobre ella un acoso y control sobre sus acciones y actuaciones. El fiscal narró los momentos de sufrimiento que habría padecido la víctima previo a su muerte. Usted señor John Nelson Paulus asfixió a Valentina Tres Palacios mediante una acción de compresión en el cuello luego de haberla agredido físicamente pues le propinó de manera reiterada golpes en su rostro cabeza espalda y extremidades superiores. Asimismo fue enfático en la manipulación de la escena del crimen y del cuerpo de la víctima. Procedió a doblar su cuerpo aprovechando la flacidez del mismo y lo empacó en una maleta de viaje azul de propiedad suya dejó la cabeza de la víctima fuera de la maleta se la tapó con una manta o toalla también detalló cómo el hombre trató de deshacerse del celular de Valentina el haber abandonado el